Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Intermedio, Grupo 3. Mi nombre es Carlos Mauricio Galdámez y soy el encargado de estar con ustedes a lo largo de esta hora de esta clase. Estamos en la sesión 15. Sean todas y todos bienvenidos. Para comenzar voy a presentar y compartir mi pantalla donde tengo la presentación y vamos a esperar a que los compañeros participantes se incorporen a esta clase. Gracias. Gracias. Ok, muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, ok, bienvenidas y bienvenidos. Espero que ya hayan hecho sus laboratorios y el examen final. Espero que ya lo hayan hecho también, ¿verdad? Muy bien, vamos a comenzar entonces con la clase de hoy. El tema, ¿verdad? Como ustedes saben, es gráficos dinámicos. Sí, gráficos dinámicos y es el tema uno de esta semana, ok. O sea, vamos a tener un tema dos el día de mañana con el que vamos a finalizar el curso de Excel. El objetivo de la clase de hoy es que los participantes lograrán crear gráficos dinámicos para el análisis de datos de una tabla dinámica, personalizarlos usando las herramientas de la pestaña diseño, formato, presentación y analizar. Ok. Ese es el objetivo, ¿verdad? Vamos a ver un poco de la personalización, más no nos vamos a dedicar mucho a ella, ¿verdad? Pero este sí, concernientemente un poco para ver algunos aspectos de algunos tipos de gráficos específicamente. Continuemos. Continuemos. Bueno, vamos a contestar la primera pregunta que viene dentro de la presentación y dice, ¿qué es un gráfico dinámico? Sí. Los gráficos dinámicos son una de las funcionalidades más potentes que tenemos a nuestra disposición en Excel para el análisis de datos. Si bien es cierto, ya el uso de las tablas dinámicas nos aporta un montón como herramienta para el análisis significativo de los datos, esta es una extensión, un valor adicional, le digo yo, ¿verdad? En donde debemos estar conscientes que el gráfico obviamente transmite mucho más información que una tabla. Y si no levanten la mano, aquellos que digan lo contrario. Un gráfico me aporta visualmente un gráfico. Un gráfico me aporta visualmente un poco más de información que una tabla, ¿sí? Porque en la tabla tendré yo que hacer de forma mental un vistazo no tan minucioso, ¿verdad? Pero un vistazo analítico en donde yo pueda revisar rápidamente las cifras, pero no es lo mismo cuando estamos viendo una gráfica, ¿verdad? Entonces, obviamente, en el concepto habla sobre una funcionalidad potente. Yo, como le digo, le doy, le digo que es una extensión de las tablas dinámicas. Y obviamente, como lo sabemos, las tablas dinámicas y los gráficos dinámicos obviamente son elementos de la misma familia, digámoslo así, de la misma lógica. Y por consiguiente, obviamente, buscando el mejor uso y la forma de presentar la información y los datos. Vamos a ver una definición de lo que es el gráfico dinámico. Y es que es una representación gráfica de los datos que contiene una tabla dinámica. ¿Sí? Imagina que son una proyección de una tabla dinámica. Como les digo, yo cambio proyección por extensión. ¿Sí? Proyección es como se va a ver en un momento determinado, como una visión, ¿verdad? Pero ya cuando lo vemos como una prolongación de la tabla dinámica, entonces le estamos dando mayor uso a este tipo de elementos. Déjenme decirlo de que realmente es uno de los elementos que más, que más, este, se ocupa. Permítanme. Muy bien. Veamos, acá tenemos un ejemplo de un gráfico dinámico, vean. Aparentemente y a simple vista podemos decir que es como un gráfico cualquiera. ¿O creen ustedes que es distinto de los gráficos que normalmente nosotros usamos en Excel? ¿Qué piensan ustedes? A ver, esta gráfica que está acá, consideran que es igual que una gráfica, digámoslo así, de las normales, o de las tradicionales. ¿O creen que tiene algunas cosas diferentes? Hola. Bueno, a simple vista, verdad, sí es parecido a un gráfico tradicional. Pero, 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 esta gráfica trae algunos elementos que no son de los gráficos tradicionales. Estos en este caso son botones de filtro. ¿Ok? Son botones de filtro. Sigamos. Ahora, vamos a ver la diferencia entre gráfico, gráfico clásico versus gráfico dinámico. ¿Sí? Veamos acá, dice que la gran diferencia entre estos tipos de gráficos es su fuente de alimentación. Porque los gráficos normales, o los gráficos clásicos, se alimentan de tablas o rangos de celdas, ¿verdad? Donde toman a la celda como un valor componente de una, de una gráfica, ¿sí? Es decir, que lo toman como un elemento individual o punto en el gráfico, ¿sí? Como una coordenada, 0,25, 1,2, 12, 2,10, 3,7, y así van formando la gráfica por puntos, ¿sí? Entonces, eso es, por un lado, lo que es la parte de los gráficos clásicos. Por otro lado, dice, los gráficos dinámicos no toman los datos de las tablas como lo anterior, sino que alimentan, obviamente, de la tabla dinámica como una fuente de datos, como un todo, ¿sí? Por eso, al modificar la estructura de una tabla dinámica, la gráfica dinámica también se va a ver afectada. Y cuando modifiquemos la gráfica dinámica, también la tabla se va a ver afectada, ¿sí? O sea, va a ser algo recíproco, ¿sí? ¿Ok? Los cambios que se vean reflejados en el gráfico dinámico, la tabla los va a resentir, o sea, los va a aplicar. Y los cambios que le hagan a la tabla dinámica, la gráfica también los va a sentir. Esto es una gran ventaja de parte de los gráficos dinámicos frente a los clásicos, ¿sí? No sé si se entendió esta parte. Hoy voy preguntando de a poquito porque cuando llego al final y pregunto, ¿tienen dudas? No hay dudas, ¿sí? Lorena, ¿cómo vamos? ¿Se ha entendido, Andrés, Roxy? Sí, yo entendí. Ok, gracias. Sí, entendido. Ok, gracias ahí. No alcanzé a ver quién es el que participó, pero gracias. Muy amable. Yo, Oscar. Ah, ok, es que se ocultó rápido, Oscar. No quiere que lo vea aquí en la pantalla. Muy bien, entonces, ojo, la parte de los gráficos clásicos versus los gráficos dinámicos, yo lo divido de esta manera, miren. Por ejemplo, los gráficos clásicos los podría ocupar yo, tanto para un reporte como para una impresión. Igual también los gráficos dinámicos. Pero los gráficos dinámicos en una presentación me pueden servir para hacer cambios en el momento. Cambios que me preguntan, mire, pero usted me está mostrando enero y febrero y los otros dos meses, febrero, marzo y abril, por ejemplo. Ah, entonces, ya nosotros mediante la gráfica dinámica o la tabla dinámica, hacemos el ajuste y mostramos los datos concernientes, ¿sí? Eso es algo que se va a ir dando, ¿verdad? Obviamente, conforme nosotros vayamos haciendo uso de la práctica de los gráficos dinámicos, ¿sí? Seguimos. ¿Cuáles son? Ahora vamos a ver los pasos para crear un gráfico dinámico, ¿sí? El primer paso, obviamente, es estar o seleccionar una celda de una tabla dinámica, ¿sí? Aquí está, miren. Estar en la celda de la tabla dinámica a la cual le vamos a hacer la gráfica. Luego dice, dos, dar clic en la pestaña analizar. O sea, yo, yo no me voy a la pestaña analizar. Me voy a la pestaña insertar, ¿ok? En el grupo de herramientas, sí, gráficos. Haga clic en gráfico dinámico. Luego le va a aparecer una ventana y en esa ventana deberá seleccionar el tipo de gráfico con el que usted quiere que la tabla aparezca representada. Ojo, aquí, no todos los gráficos que están disponibles en Excel están disponibles para su tabla dinámica. ¿Sí? Estamos. ¿A qué me refiero con esto? O sea, yo tengo, no sé si son 14 o 12 tipos de gráficos que yo tengo disponibles en Excel. Pero de esos 12 o 14, no todos son, no todos se acoplan al tipo de datos que yo voy a hacer, que yo tengo en mi tabla dinámica. ¿Sí? Por eso algunos al momento de escoger no van a estar disponibles. Seleccionamos el tipo de gráfico. Realizamos algunos ajustes mínimos y le damos clic en aceptar. ¿Ok? Y eso sería todo para crear una gráfica dinámica. Vean que más nos tardamos en, en, ¿cómo se llama? En ver un poco la teoría en este caso, que la parte de, de los pasos, ¿sí? Para crear una tabla dinámica es dos, tres pasos. Para configurarla va a depender de lo que se nos esté pidiendo. Y el gráfico dinámico, miren, escasamente seis, de seis a ocho pasitos. Y ya tenemos nuestra gráfica dinámica. Vamos a abrir un libro de Excel y vamos a irnos al libro que se les entregó para el trabajo de esta semana. Bueno, quisiera saber quiénes hicieron el libro cinco, el ejercicio cinco de la tabla dinámica. ¿Quiénes lo lograron hacer? ¿Ok? ¿Alguien? ¿Alguno? ¿O ninguno? ¿Ok? ¿Nadie lo hizo? Ok, vamos a hacer entonces la tabla, la tabla dinámica de esta. Donde nos piden el promedio de venta por vendedor y por agrupado por tiendas. Lo voy a seleccionar, insertar, tabla dinámica en una nueva hoja. ¿Verdad? Esta hoja se va a llamar TD5. La colocamos acá. Sí. Luego venimos y ponemos. Vendedor en columnas y tienda en filas. Y quieren el promedio de ventas. ¿Ok? Entonces vamos a arrastrar el importe a valores. Y aquí le vamos a dar configuración de campo de valor. Ya no va a ser suma, sino que promedio. Y seleccionamos aquí. ¿Qué es dinero? ¿Ok? Y ahora este valor en tabla dinámica le agregamos insertar escala de tiempo. Donde seleccionamos el único valor que está, que es fecha. Y le damos aceptar. Y ya tenemos nuestra escala de tiempo. ¿Vean? Vean, si vamos seleccionando una parte de la escala de tiempo. ¿Vean? Podemos ir buscando algunas partes. ¿Vean? De los valores. Pero eso es un poquito más, más dinámico. Ya que aquí lo estamos haciendo por meses, miren. Pero lo podemos hacer por años. Por ejemplo. 2017. O solo 2018. O solo 2019. También lo podemos hacer por trimestres. Primer trimestre. Segundo trimestre. Tercero. Cuarto del 2017. Miren. Y aquí es el del, los trimestres del 2018. Y aquí los del 2019. Y también podemos hacerlo por días. Aunque esto es un poquito más complicado. ¿Verdad? Aquí tenemos que ir seleccionando. Por ejemplo, hasta marzo del 2017. No hubo venta, miren. De enero a marzo. No hubo. De marzo. Abril. Al primero de mayo. Hubieron nada más. Ahí sí hubieron cuatro ventas. O sea. Eso. Para eso me sirve la línea de tiempo. Para ir. Clasificando un poco. Los datos. ¿Verdad? Que nosotros vamos teniendo. Le podemos cambiar algunos colores. Para la presentación. Miren. Me gusta este azul. Lo vamos a dejar ahí. Ok. Y eso era todo lo que tenían que hacer. Del ejercicio 5. Miren. Preguntas. Aquí le vamos a quitar esto. Para que presente todos los valores. Preguntas. Dudas. Este es el ejercicio 5. Hoy han venido bien calladitos ahora. A mí. Diga. Yo intenté hacer ayer el ejercicio 5. Con la segmentación de escala. Se creó eso. Y este no me dio porque me parecía que no tenía fechas. Ah. Ajá. No sé por qué. Pero no lo pude. No lo pude. No lo pude realizar. Por. Porque. Me pedía. Ajá. Vaya. Yo creo. Ayer estaba revisando un poco del caso de ustedes. ¿Verdad? Y es que creo que Excel no está determinando. Las fechas en esos tres factores que los hace este Excel. O sea. O sea. Años. Trimestres. Y di. Y creo que era. Meses. Meses. Años. Y trimestres. Sí. Entonces. Es la versión que tienen. La que no tiene la facultad en el. En el. En la tabla dinámica de hacer la subdivisión. O sea. La fecha la tendría que subdividir. En años. Meses. Y trimestres. Pero. No lo hace. Porque no está actualizado. Sí. Algo así estaba leyendo yo. Un poco. Con respecto a eso. Porque ahí es donde no se puede hacer. La subdivisión. De filas. Con respecto a la fecha. Porque eso se tendría que poder. Sí. No me recuerdo. Si en. Excel. Online. Permítanme. Quiero ver. No me recuerdo. Dónde estaba esta página. Quiero ver. Sí. Quiero ver. Sí. Quiero ver. Excel. Excel. No tenía ese. No hace para abrir. Fíjense que. No sé. Ahí ya no está disponible. Anteriormente en Google Chrome. Había una opción. Para poder tener. Un Excel. Verdad. Online. Pero me parece aquí. Que ya no está disponible. O. O. Si. Permítanme. Quiero ver. Si me pide. Tendrían que tener una cuenta de correo electrónico de Hotmail. Para poder ingresar. Para poder ingresar. Y revisar ahí. Este. Lorena. Si tienen acceso. A. Este. A lo que es gráficos dinámicos. Y tablas dinámicas. Y ver si se puede hacer desde ahí. Solo que yo ahorita no tengo a la mano ahorita una cuenta para haber probado. Verdad. Pero si. Si se puede. Busquen Excel online. Verdad. Y tienen que tener una cuenta de. De. O. O. Hotmail. Si. Para poderlo hacer. Está bien. Lo voy a intentar. Porque si no me. No me aparecía. No me aparece. Me sale. Ese mensaje. Y el. Y en su trabajo. Tienen. Este. El Excel instalado. Tienen alguna versión más actualizada. Sí. Ahí está. Está actualizado. Y instalado. Y no lo. Y ahí voy a probar también. Ahí pruebe. Si gusta. El día de mañana. Ahí en un espacito. Verdad. Por intenta. Llévese el archivo. Ábrelo allá. Y pruebe. A ver si ahí funciona. Lo más probable. Es que le va a funcionar mejor. Porque. Como les menciono. Eso es. Ese es el problema. Cuando. Estamos. Entre versiones. Y más. Este elemento. Lo que es pivot. Lo que es tabla dinámica. Lo que es gráficos dinámicos. Entre versiones. Hay muchos. Pero muchos. Muchas. Muchas cuestiones diferentes. Entonces. Obviamente. Eso. Obviamente. Nosotros. Tenemos que. A ley. Estar. Buscar. Estar algo. Actualizados. Sí. Más que todo. En el sentido. Del. Del software. Verdad. Y obviamente. Miren. No se preocupen. Por esta clase. Esta clase. Queda grabada. Y al final. Yo le voy a entregar. El enlace. Donde se encuentran. Todos los videos. O sea. La lista de reproducción. De este curso. Verdad. Para que ustedes. Tengan acceso a él. Esos videos. Quedan ahí. Peregnes. No se eliminan. Al menos que. Inglés corporativo. Desaparezca. O. O. Cambie de nombre. O algo por el estilo. Verdad. Pues. Ya se. Ya se da ese caso. Pero ustedes. Si gustan. Pueden descargar los videos. También. No hay ningún problema. Ok. Estamos. Entonces. Seguimos por acá. Muy bien. Entonces. Nos vamos a ir al ejercicio 1. Al TD1. Verdad. Y quiero que por favor. Ustedes. Me imagino que ya tienen abierto. El archivo de Excel. Hagan. Y sigan conmigo. Los siguientes pasos. Vean. Vamos a. Crear. Una gráfica dinámica. De esta. Tabla. Que estamos viendo. A continuación. Ok. Y los pasos. Vamos a ver. El primer paso es. Seleccionar una celda. Verdad. De la tabla dinámica. Segundo paso. Nos vamos a ir al menú. Insertar. Y en el grupo gráficos. Ubicamos gráfico dinámico. Miren. Y le damos un clic. Como les decía. No todas las secciones. De los diferentes gráficos. Están disponibles. Para esta tabla. Por ejemplo. Columnas. Sí. Líneas. También. Circular. También. Barras. Áreas. También. Ahora. Dispersión. Ya no. Miren. Mapa. Tampoco. Cotización. Menos. Superficie. Sí. Radial. También. Rectángulos. No está. De ahí. Con proyección solar. Histograma. Cajas de bigote. Y bigotes. Cascada. Embudo. No hay disponible. Pero sí en combinado. Sí. Ok. Ok. Solo que en este caso. Es más para Excel avanzado. Nos vamos a quedar con la de columnas. Y nos vamos a. Vamos a seleccionar la tercera. La cuarta. Perdón. Que se llama columna agrupada 3D. ¿Sí? Y le damos a aceptar. Y vean. Ya tenemos lista nuestra. Nuestra gráfica. Preguntas. Preguntas del procedimiento. Noli. Ok. Gracias. Muy bien. Vamos a ver ahorita. Antes de ver lo del proceso de. De lo que les mencionaba. De los cambios que se hacen. Tanto en la tabla. Como en la columna. En la gráfica. Vamos a hacer algunos cambios. Al aspecto del. De la tabla. De la gráfica. Perdón. Vamos a seleccionar. Y en la parte de arriba. En los. En las pestañas. Vamos a tener una opción. Que se llama diseño. Le vamos a dar un clic. Y en ella. Vamos a ver. Algunos elementos. Tenemos. Diseño de gráfico. Estilo de diseño. Datos. Tipo. Y ubicación. ¿Sí? Primero vamos a trabajar. Con el de. Estilos. De diseño. Lo vamos a hacer algo rápido. ¿Ok? Vamos a cambiarle el estilo. En un formato rápido. Vamos a desplegar acá. Y tenemos. Tres. Seis. Nueve. Diez. Once. Estilos distintos. Vamos a ir probando. Uno por uno. Vean. Este es el estilo uno. El que ya trae. Estilo dos. Vean. Ese estilo tres. Está bastante llamativo. Estilo cuatro. Estilo cinco. Estilo seis. Me gusta. Pero lo malo es. ¿Qué creen que está. Es lo malo ahí? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es lo malo? En esa gráfica. En esa gráfica. Para mí. Sería como que la información. Se encuentra muy. Como desordenada por decirlo así. O no se muestra con claridad. Exacto. No se muestra con claridad. ¿Verdad? Y está obviamente como en un tipo de desorden. Veamos. Este me gusta bastante. Vean. Le vamos a dar un clic. Bueno. Está este. Y está este. Se miran ambos bastante profesionales. Le vamos a dar clic a este. Ok. Vean. Ya tenemos nosotros. La gráfica. En nuestra hoja de cálculo. Vean. Sí. Ahora. De aquí vamos a hacer algunos cambios. O agregar algunos elementos al gráfico. Y eso lo hacemos aquí en diseño de gráfico. En este botón. Miren. Vamos a ver en esta tabla. En esta gráfica. Perdón. Qué cambios le podemos hacer. Le vamos a dar un clic. Y vemos que tenemos. Tres. Seis. Siete opciones disponibles de cambio. En los ejes. En el título de los ejes. En el título del gráfico. En etiquetas de datos. En tablas de datos. En líneas de la cuadrícula. Y en la leyenda. Sí. Estos están disponibles. Por este tipo de. Gráfico. Veamos algunos cambios. En el caso de los ejes. Es que si nosotros nos posicionamos. Sobre cada uno de ellos. Sí. Ahorita tienen. Si ustedes se fijan. Tienen nombres abajo. Y las cantidades acá. En los ejes. Si les ponemos. Le damos clic. Horizontal primario. Quita los nombres. Y en el vertical primario. Quita las cantidades. Y eso ya no me ayuda a mí. A visualizar muy bien. El contenido de la información. Entonces. Lo vamos a dejar. Así como está. Título del eje. El título del eje. En este caso. Es. El que aparece. Ahí donde dice título del eje. Podría. Expresar. Lo que significan. Los elementos que están. En la parte de la. De las. De las. De las. Coordinadas en X. Y el vertical primario. En el área de las coordenadas. En Y. Pero ahorita. No lo vamos a agregar. Vamos al título del gráfico. El título del gráfico. Está en ninguno. Pero se lo podemos poner encima. O superpuesto. Le vamos a dar clic aquí. Aquí me dice. Encima del gráfico. Y le vamos a poner acá. Vendedor. Versus. Tienda. Ok. Y ya le pusimos. Un título. A nuestra. Gráfica. Miren. Sí. Seguimos. Agregando elementos. Vamos a ver. Si le podemos agregar. Algún otro elemento. Que nos sirva. Tablas. Etiquetas. De datos. Ahorita no tiene ninguna. Pero le podemos agregar. Así. Pero no me gusta. Como se ve. Como decía Lorena. Se ve muy. Muy junto. Muy sobresaturado. Entonces. En esta gráfica. No me conviene usar. Etiquetas de datos. En tablas de datos. Podemos. Tener como ninguna. O. Ponerla con clave de leyenda. O sin clave de leyenda. Miren. Sí. Estamos. Con clave de leyenda. Es con los colores. Sin clave de leyenda. Es. Nada más. Los nombres de las tiendas. No vamos a hacer ningún cambio ahí. Líneas de cuadrícula. Tampoco. Bueno. El horizontal primario. No los tiene. Por el estilo. Que está acá. Vean. Este es el vertical. Principal primario. Horizontal. Subordinario primario. Y está el vertical. Subordinario. Primario. Aquí podemos escoger. El estilo. De las. De la cuadrícula. Que va a aparecer. Al. Al. Atrás de la gráfica. Y por último. Tenemos la leyenda. La leyenda. Realmente es. El cuadrito. Que representa. O que indican. Los colores. Y en este caso. Las tiendas. Puede estar a la derecha. Arriba. A la izquierda. Y por debajo. La vamos a dejar. Por el lado de abajo. Y eso sería. Todo lo que nosotros. Le haríamos. Ojo. Cuando usted va a realizar. Algún cambio. Dentro de una gráfica. Usted no va a ir. De punto en punto. Usted va a ir directamente. A los elementos. Que usted considere. Que puede. Agregarle. A la. A la gráfica. Yo lo hice. De uno en uno. Para que ustedes fueran. Conociendo. Cómo es. Que aparecen. Los diferentes elementos. Dentro. De esa. Esa sección. De agregar elementos gráficos. Preguntas. O preguntas. Con alguno de esos elementos. Que están ahí. Sí. Ejes. Títulos del eje. Títulos del gráfico. Etiquetas de datos. Tablas de datos. Líneas de la cuadrícula. Y leyenda. Esos son los que hemos visto. De este tipo de. Gráfica. Preguntas. Muy bien. Vamos a hacer. El segundo. El segundo. T de. Verdad. Vamos a hacer. Esa gráfica. Ok. Y espero que vayan. Lo vayan haciendo. Conmigo. Ok. Primer paso. Seleccionar. Una celda. De la. Tabla dinámica. Paso dos. En el menú. Insertar. Ubicamos gráficos. Y luego. Gráfico dinámico. Siguiente. Configurar. El tipo de gráfico. Que vamos a escoger. Tenemos líneas. Vean. Circular. También tenemos. Barras. Horizontales. Y en este caso. Creo que vamos a ocupar. Este de barras. Horizontales. Entre T. Sí. Le vamos a dar. Aceptar. Y lo vamos. A ampliar. ¿Verdad? Aquí se miran. Bastante reducido. ¿Verdad? Ok. Porque están por fecha. Y. Años. Si los ponemos. Por año. Obviamente. Miren. La gráfica cambia. Y también la tabla cambia. ¿Sí? Estamos. Estamos viendo. Que si yo cambio algo. De la gráfica. La tabla también va a. Sufrir cambios. Miren. ¿Sí? Esto lo estoy haciendo. Por años. Le vamos a aceptar. Y regresa. Ahora si lo hacemos. Por tienda. Tienda A. Y esto son todos. Es todo lo que se vendió. ¿Ven? Si ponemos tienda A y B. En agosto no se vendió. En la tienda B. En julio tampoco. Un poco. Sí. Podemos ir viendo. Esta clasificación. De información. ¿Verdad? Y como les digo. Nos puede servir. En una presentación. Explicando. Algunos tipos. De variaciones. De esto. Y nosotros. Poder hacer. Algunos cambios. De forma inmediata. ¿Sí? ¿Preguntas? Vean que han estado bien calladitos. El día de hoy. Ya están más calladitos. Que el grupo dos. También. Quizás porque. Para algunos. Es el último día. ¿Verdad? ¿Preguntas? No sé si hay. Alguien tenga alguna duda. Con respecto a esto. Bueno. Si no. Vamos a seguir. Entonces. Veamos. Ahora. Que también. Si nosotros. Tenemos. En una hoja. De cálculo. Varios elementos. Y en ella. La tabla dinámica. Y la gráfica dinámica. Pues podemos hacer. Podemos mover. La tabla. La gráfica dinámica. Perdón. Hacia otro lugar. Y aquí están estos pasos. Miren. Para que lo puedan hacer. Paso uno. Seleccionamos. El gráfico. Paso dos. Nos vamos a la pestaña. Diseño. Y en el grupo. Ubicación. Seleccionamos. Mover gráfico. Paso cinco. En el cuadro de diálogo. Le decimos. Si vamos a mover el objeto. A alguna de las hojas. Ya existentes. O en una hoja nueva. Y aquí le cambiamos. El nombre. Miren. Presionamos. Aceptar. Y ya está todo. Listo. Si. Vamos a hacer eso. Vámonos al TD1. Y vamos a mover esa gráfica. A otra hoja de Excel. Nos vamos a diseño. Y el diseño está. Mover gráfico. Miren. Damos un clic. Le damos hoja nueva. Y le decimos que la hoja nueva. Se va a llamar GD1. O sea. Gráfico dinámico. Uno. Ahora le damos a aceptar. Y se crea la hoja. A ver. Miren. Sí. Tenemos la tabla dinámica. Acá. Y tenemos el gráfico dinámico acá. Y tenemos la tabla origen acá. Con las indicaciones de cómo se tenía que hacer. Preguntas de este proceso. Aquí está solito. Miren. Solo el gráfico está. Profe. Y si le hacemos cambios. A la TD. En la TD1. Algún. Algún movimiento acá. ¿Qué pasa con el. Con la hoja llamada GD1? Veamos. Cambiemos aquí. Un filtro. Y pongamos. Solamente a José. ¿Qué pasa con GD1? A ver. ¿Qué pasó Andrés? También el gráfico sufre los cambios. Correcto. Imagínese que yo aquí viniera. Y le dijera. Mire. Aquí están los cuatro. Le voy a poner solo A y B. Solo C y D. C y D. Pero del vendedor José Almanares. Bien. Tienda C y tienda D. Porque ya está este filtro. ¿Ven? Si yo borro este filtro. Entonces aquí solo me voy a poner las tiendas. De los vendedores. De todos los vendedores. Pero de la tienda C y de la tienda D. Miren. Y en la tabla. ¿Qué va a pasar? También se van a hacer cambios. ¿Ves? C y D. ¿Sí? Vean acá. Ya se volvió la normalidad. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Sí? Ninguna ley. Ok. Muy bien. Fíjense que en la asistencia de hoy hay una pregunta. ¿Verdad? ¿Verdad? Este. Concerniente a la evaluación que les había mencionado. ¿Verdad? Y este. No crean. Es una evaluación cortita. No es que van a estar ahí media hora. Una hora. ¿Verdad? Son preguntas puntuales. Son preguntas puntuales y ahí van a estar las respuestas. ¿Verdad? Entonces. Para que ustedes puedan. Checar. A ver si. Cómo han aprendido. Con lo de las clases. ¿Verdad? Entonces. Ahí. Ahí. Va a estar esa pregunta. Ojalá la puedan contestar con sí. La mayoría. Muy bien. Preguntas. Si no seguimos. Seguimos acá entonces con la teoría. Para finalizar. Vamos a ver unas características. Que tienen que ver con. Con las. Con los gráficos dinámicos. Ok. La primera regla de oro en gráfico dinámico. Dice por acá. Es que cualquier cambio. En la tabla dinámica. Se refleja en el gráfico dinámico. Y viceversa. Eso lo comprobamos. ¿Verdad que sí? Lo vimos en vivo y a todo color. Segunda característica. Los gráficos dinámicos. Ignoran. Ignoran. Los. Subtotales y totales. Generales de una tabla dinámica. O sea. Es decir. Que no los muestran. No sé si ustedes se fijaron. Pero en las gráficas que trabajamos. Estaban incluidos los. Algunos totales. O no. ¿Verdad? Y no se toman en consideración. Aquí tenemos un ejemplo también. ¿Ve? Esta es la tabla dinámica. Este es el gráfico dinámico. Pero los totales. No. Se toman en consideración. Otro de los beneficios. Es que la segmentación. Funciona. Y aplica también. Para los gráficos dinámicos. O sea. Que si tengo una segmentación. En una tabla dinámica. Y yo hago cambios en la segmentación. También van a afectar. A la tabla. A la gráfica dinámica. ¿Ok? Y por último. Tenemos que el eje Y. Del gráfico. Corresponde al área de las columnas. Y el eje X. Al área de filas. De una tabla dinámica. Eso solamente para que. Lo tomemos como consideración. ¿Verdad? Entonces. Vamos a ver. Les va a quedar de tarea. Bueno. Van a hacer lo siguiente. Fíjense bien. Si ya lo hicieron conmigo. El T de uno. Y ya tienen el G de uno. No hay ningún problema. Tienen que hacer lo mismo. Con el T de dos. Y si ya hicieron la gráfica. Tienen que mover. La gráfica. A una. A una hoja. Que se llame G de dos. Y van a tener que trabajar. Con el ejercicio tres. Esa sería como la tarea. Que tendrían para el día de mañana. Ok. Y al día de mañana. Trabajaríamos con el ejercicio cuatro. Y el ejercicio cinco. Ok. No sé si hay alguna pregunta. Alguna duda. De la clase. O si tienen alguna duda también de algún tema anterior. Todavía tenemos algunos minutitos por ahí. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Vaya. Para. Para. Antes de que nos vayamos. A retirar. Voy a insertar aquí. Una segmentación de datos. ¿Qué? Quiero ver. Lo voy a hacer por producto. Vean. Sí. Y tenemos la gráfica. ¿Vean? Entonces. De aquí. Solamente quiero ver. Las ventas. De las laptops. Miren. Y vean lo que pasa con la gráfica. ¿Qué pasó con la gráfica? Se vio modificada. Vean. Tres. Dos. Uno. Dos. Miren. Tres. Aquí lo vean. Vamos a ver aquí. Por aquí tiene que estar el otro. La tienda A. Aquí lo tenemos. ¿Ven? Sí. Si hacemos otro cambio acá. Con la tienda B. Solo Carlos y Pedro. Miren. Si lo hacemos con la tienda C. Solo Carlos Vázquez. Y con la D. Aquí serían. Solamente José y Pedro. Vean. Como les digo. Estamos haciendo cambios. En el gráfico. Obviamente. También la tabla. Pero si hacemos también. Cambios. En. Estos elementos. También se van a ver reflejados. En la gráfica. ¿Vean? Sí. Eso es lo bonito de estar trabajando. Con lo que es. Tablas dinámicas. Y gráficos dinámicos. Nos ayuda con la forma en la que se van a presentar los datos. Y obviamente ahí nos va a permitir tener un poco más de. Una panorámica más clara. O un panorama más claro. Del comportamiento que tienen los datos. Que se nos están presentando. Así es que. Y aquí ya tenemos esta. Eliminamos el filtro. Y vean. Se volvió a arreglar la tabla. La gráfica dinámica. Ok. Preguntas. ¿Alguna duda? No hay. Si hay. Preguntas. Preguntas. Miren. Espero que. Ya. En los laboratorios. Hayan salido. Súper bien. ¿Verdad? Eso espero. Para que ya les pueda salir. Su diploma. Su diploma. Antes de vacaciones. Ok. Vale. Muy bien. Entonces recordarle. ¿Verdad? Que el ejercicio 1. Tiene que tener. El T de 1. Y el G de 1. En la tabla dinámica 1. Y el gráfico dinámico 1. El ejercicio 2. Tiene que tener. El T de 2. Y. Y mover. Este. A otra hoja. Que se va a llamar. G de 2. Y les va a quedar. El ejercicio 3. Del T de 3. Para que lo grafiquen. Solamente. Una condición. Para graficar. El T de 3. Que no debe de ser. Ni un gráfico. De barras. Vertical. Ni un gráfico. De barras. Horizontal. ¿Ok? Tiene que ser. Diferente. Y. Ustedes le tienen que agregar. Elementos. Aquí en diseño. Cambiarle el color. La estructura. ¿Verdad? De lo que hemos visto. El día de hoy. Que es estilo de diseño. Y agregar. Elementos. Del. Al gráfico. ¿Sí? Y como lo van a agregar. En el T de 3. El gráfico. Luego lo tienen. Lo van a tener que. Mover. ¿Verdad? Hacia. Una hoja nueva. Que se va a llamar. Eh. G de 3. Ok. Preguntas con la tarea. Hay preguntas. Noli. Ok. Gracias. Lorena. Andrea. Oscar. Diga. No. Sin preguntas. Estamos bien. Ok. ¿Qué le ha parecido. El tema. Y cómo le ha parecido. El desarrollo. De los ejercicios. También. También. Una pregunta. Solo cuando. Quiero borrar. Un. Un gráfico. Solo. Borro la. La hoja. Si la hoja está. Si la hoja está. Ah. Perdón. Si el gráfico está en una sola hoja. Solamente. Lo gráfico. Pero si el. Si el gráfico está en la misma. En la misma hoja. Solo le da suprimir. Así como. Esto. Sí. Clic. Y suprimir. Correcto. Ok. ¿Verdad? Exacto. O también le puede dar clic derecho. Clic derecho. Pero. ¿Dónde estaba? Aquí estaba. Clic derecho. Y tendría que haber una opción. Que diga eliminar. También. Pero me acababa de aparecer. Ah. Aquí está. Pero esto. Aquí va a ir eliminando. Algunos de los componentes. Que están acá. Sí. Muchas gracias. Borrar. Todo. ¿Verdad? Ok. Sí. Estamos bien. Estamos bien. Bueno. Bueno. Selena. Elizabeth. Está bien. Ok. Muy bien. Roxy. Yanira. Tenemos que preguntarle ahora. Uno por uno. Para que. Porque. Han estado bien calladitos. Perdón. Ok. Gracias. Roxy. Vale. Muy bien. Este. Ya para ir finalizando. ¿Verdad? Recordarles. Que tienen hasta el día de hoy. Para. Para la entrega. De los laboratorios. De los tres laboratorios. De. La sección cuatro. Adicionalmente. A eso. Deben de finalizar. Lo que es el examen de. Fin de curso. Obviamente. ¿Verdad? Hasta las doce. Del. Medianoche. Ya que el día de mañana. Se va a hacer el corte. Para poder ver. Quienes. Ya se les puede otorgar. Lo que es. El diploma. De participación. Ok. Vaya. Solamente un aviso. Más. También. Si la mayoría. De los que. Están acá. Votan. Que no. No se haga. No van a participar. En el examen. Que yo les voy a hacer. Verdad. No lo voy a hacer. Así que no se preocupen. Ok. Eso va a quedar. A consideración. De la mayoría. Yo espero que la mayoría. Si lo haga. Porque. Realmente. Es un. Valor agregado. Mío. Verdad. Y además de eso. Eh. No tiene nada que ver. Con inglés corporativo. ¿Verdad? Entonces. Este. Pero. Obviamente. Si no hacen el examen. Obviamente. No va a haber incentivo. Pero. Obviamente. El regalo. Que si les había prometido. Si se los voy a dar. Que es el de. Eh. Los dos libros digitales. Para que puedan seguir. Aprendiendo. De Excel. Verdad. Uno de ellos. Es. Para. Tablas y gráficas dinámicas. Es un libro. A nivel intermedio avanzado. Verdad. Ese ve. Todo. A puro. En muy detalle. Verdad. Desde. El procedimiento. De la creación. El uso. Las facultades. Verdad. Que tiene cada uno. De los gráficos. Los alcances. Y limitaciones. Y además de eso. Obviamente. El ejercicio. Para que ustedes. Puedan desarrollarlos. Y puedan. Eh. Aprender mucho más. También. Les voy a dar uno. Que se llama. Excel Pivot. Que es. Otra herramienta. Dentro de Excel. Pero ese ya es para. Un nivel. Un tanto. Más avanzado. Verdad. Porque tiene que ver. Con programación. Verdad. Y también. Este. Quiero ver. Si les logro conseguir. Uno que se llama. Trabajo de macros. Verdad. Nosotros no vimos. Macros. Porque se ve más que todo. En Excel. Avanzado. Pero si ustedes. Pasan para Excel. Avanzado. Entonces. Van a necesitar. De ese librito. En digital. De haber estudiado. Esas herramientas. Muy bien. Entonces. Si no hay dudas. Si no hay preguntas. Verdad. Le voy a dejar por acá. Lo que es. El enlace. A. Lo que es. El. La asistencia. Verdad. Como siempre. Y también. En el grupo de Excel. También le voy a dejar. La. El enlace. De la asistencia. Para que se puedan. Apuntar. Bueno. Ha sido un placer. Estar con ustedes. El día de hoy. Verdad. Recordarles. Que ya el día de mañana. Finalizamos. Así que espero. La asistencia. De la. De. Si no de todos. La gran mayoría. Para que podamos cerrar. Con broche de oro. Con el tema. Del día de mañana. Que es. Gráfico Dinámicos 2. Así que ha sido un placer. Haber estado con ustedes. Pasan feliz noche. Y bendiciones. Feliz noche. Feliz noche. Gracias Lick. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.